Especialistas manifestaron que la jurisprudencia que ha emitido la Suprema Corte de Justicia de la Nación en materia de derechos de la mujer ha permitido su reconocimiento. Lo anterior durante una mesa de diálogo sobre los derechos de las mujeres a partir de la Constitución de 1917, que se realizó en el marco de la quinceava Feria del Libro Jurídico del Poder Judicial de la Federación. Y en ese sentido empezó a dar interpretaciones que empezaron a ser determinantes. Es más, ahorita puede, como en el caso de los matrimonios entre personas de mismo sexo, no haber reforma constitucional, pero con una interpretación de la Corte hay una regla ya en donde se fijó un criterio obligatorio para todos los jueces del país. Entre las resoluciones más relevantes destacaron el criterio de la Corte del 2005, que atribuyó plena personalidad jurídica a las mujeres, reconociendo su derecho a la libertad sexual dentro del matrimonio, lo que sienta las bases para comprender que en el ámbito privado las mujeres enfrentan las peores formas de violencia. La Corte y el Poder Judicial Federal en su conjunto sí han dado ahora pie para que lo que era letra muerta en la Constitución sea una letra llena de vida con derechos plenamente exigibles para las mujeres. Entre otros temas, la Corte ha emitido resoluciones sobre el divorcio exprés, las votas de género y la interrupción voluntaria del embarazo. Sin embargo, lamentaron que pese a los avances, aún no se alcanza la igualdad real entre hombres y mujeres. Sí debemos estar muy preocupados porque esa igualdad real no se ha llevado a cabo. Ahora, les recuerdo lo que en este siglo XXI todavía pues siguen todos estos rescoldos de una discriminación hacia las mujeres. señalaron que México cuenta con un amplio marco legal que ha tardado años en reflejar el reconocimiento de los derechos de la mujer. Canal Judicial, Laura Murillo.